hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el coach show mi gente tenía casi dos semanas por ahí yo creo que un poquito más sin hacer una reacción de ciencio ocasión voy a escuchar por primera vez la canción de alex rose y en cio que se llama pa que guay recuerda suscribirte activa la campanita de notificación y de un buen like vamos allá mi gente que pensaba que tú no lo hacías listo fervélez creo que ese es alex rowe porque no se parece a ninguno de los chicos me imagino que si no pero christopher vélez entró turísimo querían que volviera como la primera me gusta su voz duro muy bueno entró christopher vélez rompiendo con esa voz que él tiene bien bonita luego entre este chico que me imagino que alex rowe no conozco mucho su voz pero aquí entra ese chanteo ese 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 ritmo que me encantó vamos a darle para atrás un poquito ahí cuando entra satiel duro duro me encanta señores creo que la canción está muy pero que muy buena así que el que diga que no está hablando mentira duro me encanta la canción está muy buena señores muy muy buena definitivamente quiero vídeo ustedes siencionar díganme si no están esperando este vídeo que yo me imagino que va a ser espectacular quiero vídeo así que siguen si yo pónganse la pila alex rowe también bueno pa que guay muy bueno duro wow duro 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 chanteo me encanta vamos súper bien con la canción buenísima estoy sorprendido con la canción porque yo pensaba que iba a ser como un poquito lenta porque yo pensaba que iba a ser como un poquito lenta pero está buenísimo el ritmo señores muy bueno richard duro duro mucho ritmo muy bueno mi gente recuerden mi gente que voy a tener que hacer varios cortecitos por motivo de copyright pero la canción me encanta señores está demasiado buena ya tu chave vamos allá señores Richard Camacho todavía Ya lo que dura está esa canción mi gente Tenemos que pedir videos sí o sí Muy bueno Eric Dura la canción se va a pegar sí o sí se va a pegar O creo que ya está pegada porque yo tengo varias semanas Que no estaba activo con el canal de YouTube Pero yo me imagino que la canción está rompiendo Duro Guau Guau Duro chanteo Para el que no sepa qué significa la palabra chanteo es rapear Y me imagino que sea Alex Rowe Como digo no lo conozco mucho Primera vez que escucho su música Pero tiene una voz muy llamativa el chamaquito Le mete bien duro Duro Me encanta Me quedo con esta canción Me quedo con toda la noche Este año Este año definitivamente Ciencio Guau rompiendo Todo salió De diferente manera Manera Cuando me marchaba Tus sábanas frías Christopher Una voz muy hermosa Demasiado Demasiado chula la canción Ya he dicho dos veces ya que queremos video Con estas tres Queremos video Vamos Video Video Duro Duro Que duro Ciencio Señores Saben a quien me acuerda un poco la voz de este chico De Alex Rowe A la de Lunai 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 Bueno mi gente Esto fue todo Recuerden que tenía que modificar un poco Por el motivo de copyright Pero me parece increíble la canción Va para mi place Así que ya tu chave Recuerden por favor dejar un buen like Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y esto es Dachineco Chau Ciencio